¡Señoras y señores! ¡Aquí está New Belson Boyce! ¡Que quiere volver a ser puntero! ¡Que quiere acompañar a Banfield! ¡Que quiere volver a ser puntero! 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 El flaco Schiavi, que hace 7 días terminó llorando en el vestuario pensando que no podía jugar este partido. Esto es clima de fútbol, esto es clima de superclásico, el fútbol grande de la Argentina. ¡Estamos esperando por la academia! ¡Estamos aguardando el ingreso de central! ¡Clarquiero Sebastián Pirata! ¡Diego Abal será el árbitro! ¡El 1, Ricardo Casas! ¡El 2, Hermán Maidana! ¡Y el 4to, Cristian Faraoni! La imagen de Sensini, el director técnico del equipo local. Banfield tiene 35, Newells tiene 32. Banfield es el puntero, veremos qué pasa con Newells. Van a faltar 12 puntos. Estudiantes con un partido más está a 6, Colón a 7, Independiente y San Lorenzo a 9. Esto será a partir de la próxima fecha. Se demora el ingreso del equipo que dirige el señor Cufaro Russo. ¡Vamos a salón! Un nuevo concepto de nuestro comentarista para el superclásico de la ciudad de Rosario. Nulz conoce ya el triunfo de Banfield, es imprescindible para seguir en la pelea del campeonato, por lo menos sacar un punto. Ha dibujado Sensini un equipo muy prolijo que defiende con tres, que tiene cuatro volantes en el medio y un formador de juego como Fórmica del que espera mucho, Bogosian y Achucarro. Hoy van a jugar los dos goleadores del equipo de Sensini que necesitan del abastecimiento de su número 10. Ahí está el trabajo que hará Acucarro Russo para rodearlo y no permitir que se conecte con dos delanteros de tremenda potencia, de los más potentes que tiene el fútbol argentino, que son esta tarde de Nulzol Bois. Mientras comentaba Julio Ricardo, me gustaría volver, si nuestro director Ramiro Nieto es tan gentil, a observar la tribuna del equipo visitante. Ustedes van a ver chicos encaramados en el alambrado. Esto indica que el partido se va a demorar en el arranque. Algunos conocidos de la gente de Central dicen que esto está preparado y que ocurre permanentemente cada vez que hay un clásico y Central juega aquí como visitante. Es para permitirle, según dicen los psicoanalistas de la barra brava de Central, para que los jugadores tengan tiempo de meterse, de enchufarse en el partido y en el clima. Es tan grande el mundo del fútbol que es capaz de soportar también estas tonterías. Nulzol Bois tiene la responsabilidad de buscar el resultado. Va a jugar con una actitud positiva. Rosselli Fangioni, piensen mucho en Fangioni. Es un lateral por la izquierda que trabaja bien, que da sorpresa, que lo va a complicar al equipo de Rosario, que seguramente lo va a mandar a Gómez arriba. Señoras y señores, se está preparando Central. Brown. Señoras y señores, aquí está la academia. El temor está en la mente de todos. Hay jugadores que en este momento tienen miedo, que cuando comience el partido se le va a ir pasando. Hay jugadores que por su personalidad no los asusta ni el marco ni el partido. Y hay jugadores que tienen miedo ahora y que lo seguirán teniendo durante los 90 minutos. Esto no es patrimonio de los jugadores de fútbol. Solamente, conozco periodistas que también les pasa lo mismo, al tener que asumir responsabilidades en la transmisión de algún encuentro de fútbol. Forma parte del ser humano. Ojalá que esto no le ocurra al árbitro. Diego Aval, que esté en sus cabales, tiene una responsabilidad enorme por la presión, por la pasión que se juega alrededor de todo esto. Cufaro Russo, lo teníamos en la imagen, tomó la responsabilidad de este equipo, el de Central, formado por juveniles. Tiene un par de volantes que son muy buenos jugadores, que pueden cambiar el rumbo y la suerte de Rosario. Es el equipo titular con el que sueña Sensini, Perata, atravesando un momento extraordinario de su carrera. Machuca, Schiavi e Inza Urralde, tres en el fondo. Una línea de volantes que tiene a Rosselli, Bernardi, Barrientos y observen detenidamente el movimiento de Mangioni sobre la franja izquierda. Un enganche que va a ser Fórmica, Bogosian y Achucarro para atacar. Tenés que tener energía. CBC Energía, ya la tenés. Ingele, vamos con Central, por favor. A ver, a ver. Tiene Cufaro Russo, lo mejor para el partido de esta tarde. Está Brown, un arquero que pasea penales y lo hace muy bien. Chitsov, Burdizo, Bragueri y Ambrosi, jugadores ecuatorianos que trabajan en la línea de fondo. Gómez, Méndez, de los mejores volantes que tiene este campeonato. Baglia, Lunga y Núñez. Para que ataquen, Celaya, que es el único de estos jugadores que marcó un gol en un clásico. Y Castillejos. Ya en el borde del área y algunos dentro del área, estoy hablando de la policía de la provincia de Santa Fe, implorando, como le habíamos anticipado, que se bajen. Vamos al área, por favor. Al área donde está ubicado Brown, el arquero, perdón, Perata, el arquero de New Wells. Allí, ahí está la imagen. Ya se lo habíamos dicho, lamentablemente esta es la confirmación. Lo lamentable es que casi es un trabajo de la semana, que se realiza para obstruir el espectáculo y para generar este clima que está tan ligado a la violencia que compromete tantas veces, que compromete tantas veces al fútbol. Sobre ese sector, y esto es peligroso, va a jugar Perata. Perata es el arquero de New Soul Boys. Ha estado trabajando muy bien. Que me expliquen cómo ha entrado ese artefacto adentro de la cancha y que está en la parte superior de la tribuna, muy cerca del lugar. No es exactamente sobre el arco, donde Perata naturalmente no quiere ir. Tendremos que esperar, viendo este espectáculo denigrante, lamentable, que termine para que empiece el espectáculo del juego más lindo del mundo. New Soul Boys tiene mucho que jugar, tiene que trabajar ofensivamente, podrá estudiar el primer cuarto de hora del partido, lo podrá pensar en ese lapso, pero luego tiene que lanzarse a buscar el resultado positivo porque se le escapa Banfield, de lo contrario. Esta es la imagen del arquero, del puntero del campeonato. Perata. El árbitro con sus colaboradores, algunos que ya tomaron ubicación, pero por supuesto, esto se va a seguir demorando. Parados los jugadores de Newell's, algunos con algún balón como Machuca, que se está entreteniendo con Rosselli. ¿Qué está haciendo Borough? Pidiéndole a los jugadores tranquilidad y a los muchachos que están arriba del alambrado, que se bajen. Cruzó toda la cancha el arquero de central, para acercarse al sector de su tribuna, a rogarle a estos personajes que se bajen de la parte superior del alambrado y que saquen ese artefacto que es peligroso para la seguridad de Perata. Está exactamente arriba del arco que va a defender en este primer tiempo Núl Solboy de Rosario. Ahí van los bomberos con la manguera para disuadirlos, para arrojarles agua y bajarlos de ahí al alambrado. Ahora se acerca también Méndez, con el mismo ruego. Está buscando su posición Perata, ha jugado muy bien, su partido notable fue el último contra Chacarita. De él dependió exclusivamente el resultado favorable que sacó Núl Solboys y eran tres puntos muy significativos. Nos vamos al otro sector, donde están los jugadores de central. Ellos no se quedaron parados, tienen un balón y permanentemente no quieren perder el calor que adquirieron, no quieren enfriarse y de esa manera se están entreteniendo. Es que no solamente en esa tribuna de central hay gente apasionada, no solamente le entusiasma el clásico, no solamente fantasean y sueñan con poder ganar. Ya parados solamente en el terreno dibujan exactamente cuál es el razonamiento futbolístico que Kufaro Ruso les ha propuesto. Chilsov, Burdizzo, Prageri, Ambrosi, cuatro en el fondo, Jonathan Gómez, Méndez, Pagalunga y Núñez. Ringo, cada vez más amigos en red. Unite a Ringo. Ya vuelve Brown, el arquero de central que junto a Perat, abrazados en el área como un símbolo, continúan con el ruego que ahora parece haberse cumplido. Se metió en el circo central para empezar el partido, Mauro por Mica. Diego Aval con la orden. Va a comenzar el superclásico. Por Mica, a Chucarro. Señoras y señores, allí la pelota la tiene Bernardi. El pelotazo, por supuesto, buscando la cabeza de Bogosian. Allí estaba saliendo Barragueri, despejando, cuando apura, cuando mete Machuca. Y consigue que la pelota vuelva a estar en poder de Neuvels. Roseli metido sobre el sector derecho a Chucarro también. Hubo falta. Barrientos está luchando por esa pelota. Ya la tiene Barrientos. Burdizo tiene 21, Barreguir y 22. Solo dos centrales. Sube Schiave, sube Ilsa Urralde. El que le va a pegar a la pelota es Bernardi. de cabeza, está buscando el equipo local. Ya le entró Bernardi, un alquero que se quedaba, que no salía. El despeje había sido de Burdizo. Formica recuperando. Machuca se había quedado como último hombre. Señoras y señores, se viene ahora Zelaya. Por allí está apareciendo Largo Gómez, que no pudo controlar la pelota. El medio campista sobre el sector derecho de central. En el ingreso, Juan Manuel, Insa Urralde. Allí va Insa Urralde. Bogosian está sobre el sector izquierdo. Formica también acompaña en aquel lugar. Allí arranca el hábil. Formica, sigue Formica, Chucarro Pira. Roseli Braguieri. Estaba intentando el jugador Núñez. Ya va a meter Bernardi, uno de los medio campistas de los cuatro que tiene el equipo de Newells. Allí estaba luchando Méndez, que en las interiores de River. Era suplente de Mascherano. Falta sobre Bernardi. Se está poniendo calentito el partido. El que le va a entrar es Machuca, pero le deja su lugar al flaco Esquiabí. Se abre Insa Urralde sobre el sector izquierdo. Levanta la mano haciendo una seña. Bogosian, le regalan la pelota central, la tiene Méndez. Allí va Méndez, señoras y señores. Insa Urralde con la gamba en su operata. Allí Paglialunga, el otro medio campista que lucha y que gana. La tiene Bogosian por Mica. Por Mica. Por Mica. Bogosian está esperando el paraguachucarro también. ¡Brum! Tranquilizando a central. Las dos veces que llega Newells lo hace por los laterales. Va a jugar bien pegado por los costados. Allí arriba Castillejos. Esquiabí. Insaurralde la salida con Bernardi. Venía a presionar hasta ahí cerca a Méndez. A Chucarro, el paraguach que estaba perdiendo con Ambrosi que había cerrado la posición. Sin embargo, sigue insistiendo Newell con Rosselli. Ambrosi. Si fue esa pelota. ¡Epa! 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 Como está metiendo Barriento. Mete y mucho Barriento. No, eso lo mismo. A Chucarro. Pejillo, pero no pudo. Gana Metro sobre la derecha. El equipo de Newells. En el ingreso Rosselli. Bogosión está cerca del punto del penal. La devolución de Bernardi. Hasta aquí llegaba Méndez. ¡Epa! ¡Epa! Méndez se está agarrando con Bernardi. Allí se acercaba y lo calmaba. Mirá que lo va a calmar Barriento. El que los debería haber calmado era el árbitro. Aval estaba cerca de ellos viendo estos manotazos y miró para otro lado. Achucarro contra el mundo. Ahí lateral. ¿Quiénes son, por favor, los suplentes de Newells? Estimado Tocayo Lewandowski. Kafa, Fideleff, Quiroga, Dolce, Esperduti, Denning y Christian Núñez. ¿Quién marca el ataque de Newells y la defensa central en este primer tiempo? Ricardo Casas. Thank you. Los mismos asistentes que en el clásico pasado. Ajá, mira vos. Núñez. ¡Uh! ¡Qué pelota! Esto no termina once contra once. Pero te lo digo cuando van casi cinco. Tiene que comprometerse el árbitro mucho más con estas maniobras. Ahí el hombre va muy abajo. Ahí. Ahí es un golpe. Un golpe ya sin la pelota en juego solamente por golpear, por pegar. El árbitro vio todos estos movimientos. Llegará el sordazo de Diego Bragueri. No hay distancia reglamentaria. Chucarro corre este. Me parece un jugador de quinta división. Por favor. El EPEC había sido de Chiavi. Bernardi. Hasta aquí llegaba Bogosian. El toque había sido de Barrientos. Barrientos. Bogosian y se la dio redondita Roseli. Roseli. Aquí intenta el jugador a Chucarro. Jorjito que va. Jorjito que quiere. Quiere demostrar que sabe Jorjito. No la pudo controlar Méndez. Sí. Había podido Bernardi y por eso la pelota la tiene Newell. Llegará otro centro de Chucarro que estaba intentando. Se cae en el área Roseli. No hubo falta señores. Ahí saque desde el arco que favorece a Rosario Central. Está intentando Newell su ser más ordenado. Les hablé de Bagioni y de Roseli que cancha la cancha y esto facilita su movimiento. En el medio se pegan todos. Roseli se había tirado. Arriba quiere pero no puede Esquiabi. Gallego que había jugado bien con Celaya. Castillejo quise decir. Méndez. Allí arranca Méndez. El hábil Gómez sigue Gómez. Chichov ya le pasó por atrás. Allí va Chichov. Va a llegar el centro de Chichov. Castillejo se espera. Celaya también. Al divino botón. Pinza Burralde lucha lateral que favorece al equipo local. ¿Quiénes son los suplentes de Central Lorenzo Colomer? Jalindez, Valentini, Danelón, Astudillo, Moya, Gurrieri y De León. Banfield 35, Newells 33. Falta sobre Gómez. ¿Lo cobró? Jotterre no lo había bajado. Estaba cerca, sin embargo, Avalen. Roseli, sigue Roseli, 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 Roseli. Estaba pidiendo 10 a Canarquero. Cuando digo 10, está diciendo Fúlmica, que aparece sorprendiendo por el sector derecho. Esquiabi, que estaba devolviendo Bernardi. Roseli. Burdizo. Paglia Luncar que estaba completando el que lucha es Méndez. La pierde Méndez. Ya intentaba Rientos otra vez. La pelota pasa por Roseli. Allí está Chucarro. Tiro de esquina cedido por Bragueri. Desde la derecha favorece Newells. Locura. En los hinchas rojinegros. Se viene Esquiabi, se viene Insaurralde. Bogosian, por supuesto, que ya está en el área. Insaurralde entrando por atrás. Detrás de él está Bogosian. Esquiabi, que dice, espera, espera, espera. Bernardi, que se acerca. Formica. Se viene la contra con Gómez. Allí está Jonathan Gómez. Infracción. Falta de Roseli. Dolorido se queda Gómez. Esto es una falta táctica porque permite que los saltos que fueron a cabecear, estoy hablando de los defensores, puedan volver a ocupar esa posición. Se lo bajás y das tiempo para que tu equipo se arme. Está jugando con más profundidad Newells. Rosario tiene muchos problemas para juntarse arriba. El anticipo había sido Insaurralde. La estaba pidiendo Bernardi, sin embargo el balón estaba llegando para Barrientos. Come falta. Le cometieron, dice el árbitro a Barrientos, el árbitro Diego a Val. Barrientos era el que estaba apurando Banjoni. Sigue Banjoni, allí patrulla en la pared. Que destruyó muy bien Chistón. Allí la tiene Méndez. Tiene Méndez. Castillejos hasta allí llegaba para intentar jugar con Gómez. Nuevamente en la lucha estaba Méndez. Méndez, falta de Méndez. Siga, 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 dice el pito. Bernardi. Allí va Bernardi. El depeque había sido de Purdizó. La pelota abrigada guarda con el pie pro. El pelotazo de Jorge metiendo sobre el terreno adversario. Se prepara Schiavi. Él precisamente había cabeceado. Bernardi no tiene ningún inconveniente que le haga en pegarle con el pie. No puede armar la salida la gente de central. Jonathan Gómez está muy comprometido con el lateral. Banchioni le está ganando y le está tapando la salida. Formica. Formica. El anticipo había sido una vez más de Isa Burralde. Por allí ahora en izquierda estaba Achucarro. metía a Paglia Lunga. Bueno, había falta anterior de Munoz sancionada por el árbitro. Se viene el tiro libre para central. Motomel la moto número uno en Argentina. Motomel. Contra el mundo está Celaya. Allí va intentando Méndez. Méndez. Sí. Lo estaba viendo Núñez. Sigue Núñez. 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 Méndez. 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 No le dan espacio para pegar a la pelota. La tiene Lábil Gómez. El once que va al gol. 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 Sí. Negro el once y central. Gol. 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 De central. El once. Croacio. Núñez. Lo grita todo central. Lo grita todo. Vanville. Central. Le gana Newes. Uno a cero. Y todo arrancó con uno de los mejores volantes del fútbol de Argentina. Fue Méndez que fue a buscar esa pelota. Allí. Hace la mague. Te saca una marca. Dos jugadores levanta. Lee perfectamente el partido. Llega al centro para que Núñez empalme este cabezazo extraordinario y le permita a central ganar por uno a cero. Tres verdad que tuvo para cabecear, para saltar. Se viene otra vez Núñez que central de primera. A ver si le juego. TJR. No me gusta mucho eso. No, pero tampoco me entretengo. María Méndez señoras y señores. Chichol gol. 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 De central. En dos minutos, dos goles Sí, Diego, Diego Chiso Yubel cero Central dos Banfil, único líder del campeonato Lo tiene Yubel a tres Y otra vez por aquel borde La pelota empieza en la izquierda Hay un cambio de frente magnífico Aparece solo Kipsov que surge de la última línea Y empalma un remate violento Va al primer palo El arquero no ofrece la resistencia adecuada Era palo del arquero No puede con la violencia del remate Es el segundo Este lateral que pasó al ataque Lo sorprendió a Perata Y coloca a Central Ganando por dos a cero Mete Bernardi Baja, colabora Ruñez Medio campista sobre el sector izquierdo ¡Revienta! Aguieri Otra dos nietos Igual que pinza Señoras y señores A Chucarro Que mete el centro Con todo de peca Allí estaba Méndez Insiste buscando el descuento A Chucarro La pelota que estaba llegando para Roseli No hay nadie ¿Para qué, no? No hay nadie en la mitad de la cancha Buscando la contra para Central Marca Intentando recuperar La gente de Central ¡Gol! ¡Y gol! Llegaba con Roseli Y descuenta ¡Gol! ¡Gol! De Central A los 15 Está descontando El goleador De Newell Se llama Joaquín ¡Gol! Bogosian Ahora el partido Está 1-2 Arriba Central Le dio resultado El sistema De abrir la cancha Arrancó Roseli Muy bien por este sector Llega abierto Va a meter Va a meter el centro Lo mete en este momento Bogosian Bogosian Muy bien habilitado Recibe El centro que viene Desde la derecha Lo sorprende A Brown Dos a uno Ahora el partido ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermoso encuentro! Cuando hay tantos errores Se pone lindo el partido Bogosian Ya tiene nueve goles En el campeonato Digamos que tiene ocho ¿No? Vamos a computar Por favor Los goles a favor Ha marcado Ha marcado ocho goles Entonces Tigre No tiene dieciocho a favor Sino que tiene diecisiete Y Newell No tiene nueve en contra También hay que restárselo El gol de Bogosian No existió En la tabla de goleadores Pocámonos que hacen goles A favor Claro Señoras y señores Zelaya Zelaya que quiere Esquiabi Que está marcando Esquiabi Que mete Mentes Que intenta recuperar Sin embargo Ambrosi El lateral Había llegado hasta ese lugar Bogosian Dos contra uno Segue Bogosian Se agrató Bogosian Bragueri No puede con él Va Bogosian Insiste Bogosian Quiso meter el caño Bragueri Bogosian Bogosian La pelota Es de central Imaginación Ringo Diseño Ringo Puro cuerpo ¿Qué le pasa a Sanzini? Está tratando de que su equipo No pierda tiempo Entrega rápido la pelota Y lo manda al frente Rosselli El propio Rosselli En el ingreso Por allí viene buscando A Chucarro Llega a Chucarro Llegaba Bogosian Por atrás Arriba Bragueri Qué importante La presencia De Bogosian Porque de alto Es un peligro Tremendo Pero aparte Se compromete Con la elaboración Del juego Baja unos metros Y genera encuentros Señoras y señores Qué error Zelaya y vale Zelaya y vale Zelaya Ay Zelayita Emilio Central hizo Lo más difícil Y se comen Lo más fácil Zelaya Dos errores Del que sacó Y el que pateó Allí Bernardi Intenta Rosselli Mediocampista Derecho Otra vez la pelota Que está pasando Por Bernardi Si no, no vale Barriendo Dos Aquí está intentando Bacchucarro Qué pelota Qué pelotazo De Bancioni Luego del roce Un adversario Hay tiro de Quina Desde la derecha Que favorece A Neubels Formica Como es habitual Es el que le va a entrar Ese balón Chiavi ¿Dónde están? Lentamente Está llegando Chiavi Bernardi Viene a buscar La pelota Pero simplemente Trata de sacar Algunos de central Del área El despeje Méndez Méndez Arranca Méndez Sigue Méndez Mangioni Que no puede Con él Ahora sí Castillejo Se va El que hará El lateral Es Chisov El autor Del segundo gol De central Este partido Ya tiene Tres tantos Uno para Neubels Y dos para central Tocaba Bernardi Estaba contestando En la calla Posición Barrientos Se viene Ambrosi Allí va Ambrosi El lateral Que quiere El despeje Había sido Este jugador Machuca Estaba contestando A Chucarro En la posición Defensiva Arranca Barrientos Señoras y señores Quiere a Chucarro Sin embargo Va a insistir central Bogosian Está en el área Formica también El centro Que no llega El centro Que no llega Ahí tiro de esquina De la izquierda Que favorece A Neubels Es tremendo El poder ofensivo Que pone Neubels En cada pelota Detenida Piensen ustedes En Achucarro En Bogosian En Estiabi En Roseli En Inzaurralde Y también Pensaba En López En Vendes En Pateón Que están tratando De ayudar A los muchachos Del equipo visitante Señoras y señores Por arriba Busca la igualdad Neubels Bogosian Que iba Esquiabi Que no podía Luego del despeje Esto se va a transformar En un lateral Que favorece Al equipo local Vuelve Vuelve Solo Esquiabi Banfield Sigue siendo El único líder Del campeonato Se equivoca Bernardi Banfield 35 Neubels 32 No pudo capitalizar El error Cometió el error De tirar Sobre las manos Del arquero Pedal Tiene para Celaya Que se morfó El tercero Sigue Celaya Allí viene Jonathan Gómez El Abel Gómez Sigue Gómez Celaya Castillejos Espera En el centro Gómez Pinza Urralde Deluco Lo quiso Castillejos Y la pelota La tiene El Seba Penata Están jugando Un clásico Apasionante Está Rosario Está Rosario Central Ganando por dos tantos Contra uno Neubels Es más ofensivo Que el equipo visitante El tía Barrientos Y ya lo controla Jorge Brown El único jugador Panaya De los que están en cancha Que ganó un clásico Es Gervasio Núñez Fue en el 2007 Un gol de penal Del colombiano Orsuaga Pero también está Chisov Que con Colón Frente a Ño No perdió nunca Exactamente Pero bueno Eso son datos Para los cabuleros Para que les guste Ese tipo de estadistas Allí está Chisov Precisamente En la marca Estaba en Gioni Gómez Se viene Gómez Ya espera Celaya Ya espera Castillejos Saca desde el arco Es lo que está marcando Diego Abel El árbitro de este partido Plan fines Finalización de estudios primarios Y secundarios Para quienes no iniciaron O no completaron Su educación primaria O secundaria 0800-333-2532 Ministerio de Educación Con tres Queda muy pegado A esta línea Bernardi Rosselli Barrientos Ivan Gioni Acompañándolo Formica Para armar el fuego Bogosian Y a Chucarro Como delanteros La devolución La devolución La devolución había sido De Machuca Por allí está intentando Barrientos Burdizo Chisov Por mi Es el que lo está presionando Posición Adelantada De Celaya Central está esperando Por la participación De Jonathan Gómez Es el número 10 Está demasiado Por los bordes Y Méndez Necesita a alguien Que lo acompañe Señoras y señores Así estaba intentando A Chucarro Piden penal No se lo dan Y esto repetila Que JR quiere opinar Aquí está Castillejos Castillejos Sigue cambiar mano Medio bola Allí está Gómez Uno de los cuatro Medio campistas Que tiene el equipo De central Sigue Gómez Méndez Chisov El que está tapando En la zona De Barrientos Como por ese Barrientos Se agrandó Méndez Y le sale bien Chisov Lo persigue Barrientos Allí la tiene Gómez Llegaba Celaya No pudo Castillejos Se sigue morfando Gol en lo de central No me pareció penal En la jugada De Achucarro Por más que lo pida Mucha gente Achucarro Formica De pecho Y eso se pasa Abajo El que estaba Despecando De la ambros Y ya la pelota La tiene Jesús Méndez Allí va Méndez Sale Diego Chisov Arranca Chisov Levanta la cabeza Chisov El balón Que llega Para Castillejos Falta De Castillejos Sobre Van Gioni Ahí está El paraguayo Se tira Ni lo tocaron Siquiera Muy bien Ingele Amonestado Castillejos El primero El central Por allí Cubre Braguieri Motomel La moto Número uno En Argentina Motomel Típica falta Delantera Formica Quiere Pero no puede El de pecho Había sido De Burdizo Lucha Esquiade Y lo falta Querido De frente A la jugada Diego Balmar Que es tiro libre Fue Celaya A buscar esa pelota Lo está esperando Permanentemente Esquiabi Le coloca su brazo Viene contacto Hay golpe Bien sancionada La falta Era lo que suelen Son los centrales Contrarios Frente a la pelota Se ubica Mendes Ya se fue Gómez El que le va a pegar Es Mendes La gente capaz De pegarle al lado Dos en la barrera Las indicaciones La recibe Bernardi De parte de Perata Levanta la mano Méndez Allí va Jesús Viste Siete de cada seis Argentinos No cumplen Con el Cuando nos juntamos Che Entra cuando nos juntamos Che Y podes ganar una picada Por día Paladini A los argentinos Nos gusta la picada Señoras y señores Arriba va Burdizo Arriba va Burdizo Por Mica Pide falta de Burdizo El árbitro dice Tiro libre Para Neubels Ya se viene Ya se viene Se acompaña Esquiavi Baja en todo Lo de central Con once Si el hace Castillejo Ninguno se queda Para la contra Frente a la pelota Está Bernardi Seis goles Desde cabeza Ha convertido En Usual Boys Esquiavi aparece Como último Delante de él Está Bogosian Así sigue Al centro Bogosian Que quería Gol 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 Borjito Chucarro Gol 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 A 98 minutos Si del negro El negro Chucarro Central De segunda Dice que el partido Ahora está Dos a dos Es tremenda La potencia Que pone Neubels En área contraria El primer cabezazo La pilota da en el palo La pilota da en el palo Después de ser recibida A ver La toca La tocó A Chucarro La tocó A Chucarro Es el taco Que lo acompaña Con este movimiento Espaldas al arco A ese ángulo Imposible Para el arquero Brown Y a Chucarro De esta manera Con la tremenda Potencia ofensiva De Neubels Marca el empate En un apasionante Clásico Llegará al centro De Mendes Para aquí En el borde Del área Para Gómez Allí va Gómez Llegará al centro De Gómez Señoras y señores Hay tiro de Quina Desde la derecha Para Central El que se prepara Para entrar En esa pelota Es Jesús Mendes Con hizo Por ahora Se hace distraído Fuera del área Acompañando a Braguiel Aguilará al centro Llegará al centro De lujo Otra vez Alguien Acerca Tillejo Se despertaron Los hinchas De Neubels Está mejor distribuido En la cancha Neubels Rosario está esperando La participación De Gómez Que debe acercarse Un poco más A Méndez Le tiraron anteojos Mirá Se los puso Por lo menos Su sentido Del humor Es ver La vida Con otro color Ahí Va el árbitro Le da los lentes A Grecia Faraone Ahora el celular Los lentes Después el celular Y después una piedra ¿No? Pero esto es muy fácil De identificar Quino en rojo Tienes el número Tenés la línea ¿Cómo no lo vas a individualizar? Celaya Arranca Celaya Por ahora Solo Celaya 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 Aquí en el Lola Lo del fondo Tiro de Quina Baja Bogosian Pague la luna De Nadia Tragiri Por atrás Se apoyó Falca Celaya Que había ido arriba Becas Bicentenario Y becas universitarias Para alumnos que ingresan A la universidad En el 2010 Allí estaba metiendo el jugador Machuca Viene Rosselli Sigue Rosselli Lateral en ataque Muy importante la posición de Rosselli Es un volante que juega pegadito al borde de la cancha Lo que le da más espacio a los volantes centrales A Chucarro El autor del gol Del empate Tiro de Quina Desde la derecha Y el árbitro Que no Que el último Tocarla Había sido el jugador De New West Por eso Esto se transforma En un saque Desde el arco Nos vamos a meter En los últimos Diez minutos De este Apasionante Primer tiempo Es ahí a donde llega A Chucarro Sobre la línea Estaba bien Era para Celaya El anticipo fue de Bernardi Formica Falta El dueño del medio campo de New West Se llama Lucas Bernardi Y él es el que no había pegado a esa pelota El remate Pancioni lo gritó Estuvo cerquita Cerquita Qué importante es este volante Juega por el otro lado Por el sector izquierdo Y habla de la prolijidad Con que ha planteado el partido Sencini Apareció libre Le ganó A la presencia De Jonathan Gómez Y provocó esta situación Que pudo haber sido El tercero de su equipo En este momento Pampi El único líder del campeonato Tiene 35 puntos Newell Le sigue a dos Tiene 33 El próximo partido De Bambi Local Frente Racing El de Newell Visitante De Colón Y el de Newell Está barriendo Se viene Gómez Allí va Gómez Él acerca Y es a Urral Que bien lo elimina Sigue barriéndose en la marca Lo van a molestar Lo van a molestar a Gómez Es una lástima Es un muy buen jugador Está desperdiciado en estos minutos Porque está muy pegado Porque está muy pegado al costado Debe estar más cerca De Méndez En la mitad de la cancha Para darle volumen A la salida Realizó una jugada Que solamente Alguien que tiene habilidad La puede hacer Llega sobre la zona Y atraliza esa caída A ver Sí Estuvo bien amonestado Por el árbitro Es el segundo en central Gustavo Tenemos varios actores Varios futbolistas Achucarro Se había carambrado Formica Había cerrado Para marcarlo Ambrosi Y ahora La amonestación Será Para Formica ¿Verdad? El árbitro entiende Que esta escuela teatral Pertenece a unos Y a otros Formica También un buen jugador Es el armador De la salida Del equipo Llega ahí Buscando esa pelota Que lo sorprende Y antes que Ni siquiera se acerca El defensor Se zambulle Teatralizando Una falta Que no existió De modo que está También amonestado Levan Que buenos teatros Tenemos aquí En la ciudad Rosario Si por supuesto Hay muchos Hay muchos espectáculos Y los jugadores Algunos Quieren actuar Primero Ni un soledad Ni un soledad Y por favor Bueno Se calentó Méndez Hasta allí llega Brown El arquero Se compromete Siempre Bernardi Hasta allí Llega Esquiabri El árbitro Como corresponde Salió De la jugada Y salió De ese despiole Veremos que pasa Y a quien amonesta Cuál es la decisión Que va a tomar El árbitro El señor Diego Abar Ese manoseo Ahí está Llamando Al jugador Méndez Ado Caricia de papito No Bien Perfecto Entonces amonestados Van Johnny Y Méndez Bernardi Parece que no fue Bernardi Si Ah si Bernardi había participado Perdón Había participado No dije nada Había participado El tumulto anterior Allí está precisamente Bernardi Ahí le mostraron El despeje Estuvo bien el árbitro Yo pensé que iba a dar consejitos Señoras y señores Bogotá Desde una debilidad defensiva Y no se pueden dar estas ventajas Teniendo a delantero como a Chucarro Y a Bogotá Barrientos en un marco Mirá que pelota que le ha bajado Desde allí arriba del traveso Se arrebaró en el saque Brown Tuvieron que pasar 20 partidos Para que le puedan marcar Más de un gol a Brown Méndez Uno de los amonestados Ya vamos a recordar Quienes vino en la amarilla Mientras tanto El soldazo de Braguieri Castillejos Luchando Ganesquiabi Bernardi A mitad de camino Se quedaba también El jugador Celaya Ahí lateral Que favorece A central Del ingreso Está apurando Como corresponde Méndez Menta Núñez Falta Tiro libre Acomoda Méndez Baja Bogosiano Paglia Lunda Está yendo Marcado por Barrientos Burlizo También está por atrás Domingo Quebraguieri El cabezazo Falta en ataque Aunque el asistente Está marcando tiro de esquina Si El tiro de esquina Diego Aval Está dando El ok Al señor ¿Quién es el El dos Hernán Maidana ¿Qué es lo que tiraron? ¿Un cuchillo puede ser? Un cuchillo En la mano izquierda ¿Qué es lo que tiraron? ¿Qué es lo que tiraron? Mirá un cuchillo Se tiraron Un cuchillo Un par de este ojo Y un celular Te equivocaste Vos quité que va a ser una piedra Falta la piedra Todavía Es insomnio Cerraste Les pido disculpas Fue un cuchillo El árbitro le está indicando A este sector de la tribuna Por lo menos el gesto es claro La próxima se termina Que la próxima se termina Porque la próxima va a ser una desgracia Han tirado un cuchillo Al medio de la cancha Esto es un absurdo ¿No? Una locura Bueno Se viene el tiro de esquinas Desde el sector derecho Falta más de cinco Para que se termine Esta etapa inicial Para pegarle la pelota Está Méndez Está mirando el árbitro A la tribuna Hasta que no se bajen Desde ese lugar Es naturalmente Donde apareció Este objeto cortante ¿Cuándo te estarán Que ver la droga Con todo esto, no? Qué mal pronóstico Para la continuidad De este espectáculo Están empatando Dos a dos El partido tiene Las características De un clásico bárbaro Pero esto no Méndez Arriba El que estaba Intentando grabarle a Luka Y el que estaba marcando Era Barrientos Méndez El que le puso esa pelota Fue Jonathan Gómez Uno de los amonestados A propósito de amarillas ¿Quiénes fueron los amonestados? Señor Solbois Estimado Marcelo Lewandowski El capitán Bernardi Y Formica A 20 años De la convención Sobre los derechos Del niño Seguimos trabajando Por la inclusión De nuestros chicos Ministerio de Desarrollo Social Presidencia de la Nación ¿Y quiénes vieron Amarilla En el equipo Visitante Colomar? Castillejo Gómez Y Méndez Ambrosi Ya voy a estar Recordando Los suplentes De los dos equipos Sorprende Gómez Sobre el sector Derecho Allí Quiso jugar Con Núñez Hay tiro libre Que favorece A central Gómez está participando Mucho más De la elaboración Del juego No se queda Sobre la derecha Donde es fácilmente Tomado por Baglioni Ha girado Su posición Está trabajando Sobre la izquierda Y Méndez Tiene alguien Con quien poder Conversar Futbolísticamente Cada vez que hay Una jugada Con pelota detenida En la área adversaria Se juntan Burdillo Bragueri Paglialunga Deja dos para Uno para la contra Niúñez Allí vino La señal Allí el centro De Méndez Esquiabí Insaurralder Que completa Mangione Que quiere alcanzar Hasta allí Hizo circular Buscando para Celaya Estaba metiendo Quiere meter Quiere meter la segunda Núñez Roseli por ahora No puede con él Llega Machuca Señoras y señores Machuca cedió Este tiro de esquina Sobre el final De este primer tiempo Que favorece A central A central Allí había ganado Falta ¿Se puso Núñez ahí En velocidad? Ha peleado Ha peleado todas Ha trabajado muy bien Durante este primer tiempo Formica La pelota llega Pasada Ahí le pegaron Un empujón Al delantero Antes que este Tomara contacto Con la pelota Ya La infracción había pasado Lo voltearon Adentro del área Bancioni La recupera Gómez 20 segundos Para los 3 de recupero Que marcó Diego Al Chisov Gurdizzo Arriba Machuca Ganaba en ese cierre Señoras y señores Se baja el telón De este primer acto Banfield Sigue siendo El único puntero Que tiene este campeonato Porque ayer ganó Y porque ahora Está empatando Neubels A los 11 Núñez Puso el partido 1 a 0 A los 13 Chisov Central Ganaba 2 a 0 Bogosian Pone el 1 a 2 A los 15 Y a los 28 A Chucarro El 2 a 2 Definitivo Para los 45 Minutos Iniciales Se han repartido Pasiones En un primer tiempo De excelente Nivel Desde el plano Emocional Empatan 2 a 2 No está dicho La última palabra Resultado abierto Para el segundo tiempo Ha cerrado El primer capítulo De un buen partido De fútbol Allí se va Cujarro Russo El director técnico Lentamente se está yendo La gente De central Ya lo hicieron Los de Neubels Los últimos A retirarse Son por supuesto Los que acompañan En el banco Al señor Russo Que es el El director técnico Tranquilidad En la salida De los Protagonistas De este superclásico De la ciudad De Rosario Señoras y señores Banfield Sigue siendo El único líder Bueno Vamos a ver Si hay modificaciones En el equipo local Estimado Marcelo Lewandowski Ningún cambio En el equipo De Sensiri Los mismos 11 Que terminaron En el primer tiempo Querido Lorenzo Colomeri En central Sin variantes En la visita Marcelo Marcelo Es la primera vez En un clásico Que se convierte En 4 goles En los primeros 30 minutos Es la primera vez Que vengo a hacer un clásico A Rosario O sea No teníamos No esperábamos otra cosa No, no Lo que pasa es que Cuando trabajaba En torneos Con Macaya No podíamos venir Porque teníamos que hacer Fútbol de primera No porque no quisiéramos Si esto es apasionante Además el dato Que me dio tu Tu estadista De los 25 años Que ninguno de los dos Se compra Ni se alquina A jugadores Bueno Señoras y señores Arranca Central Ya llegará La orden De Diego Aval Recordemos Que después de haber sido Arrojado anteojos Celular y un cuchillo El árbitro Mirando la tribuna De Central Y con la próxima Suspendo el partido Aquí el que está apareciendo Es Mendes El pelotazo de Mendes Buscándolo A Celaya Se le terminó la cancha Lo cuerpea Lo marca Muy bien Eschiavi Recordamos suplentes En el equipo local Por favor Caffa Fiderev Quiroga Dolci Esperduti Deming Y Cristian Núñez Tiene el visitante Galindes Valentini Danelon Astudillo Moya Gurrieri De León Amonestados En Newell Están Bernardi Y Formica En Central Castillejos Gómez Y Méndez Se viene El lateral Que favorece A Newell Sol Boy Lo que me parece Que se viene También es el agua En cualquier momento No me digas Está feo Hay una brisa De tormenta El que había despejado Era parte Y alumna Ya va a meter Van Jonny Mediocampita Sobre el sector Izquierdo Allí Díaz Y aquí Quiere Combs El rebote Hace que Central Siga teniendo la pelota La única vez Que se registró Un 2 a 2 En un primer tiempo Fue en 1950 A ese partido Lo ganó Central 4 a 3 Y la última vez Que Newell Dio vuelta Un 0 a 2 En un clásico Fue en el 60 Que lo terminó Ganando 5 a 3 En esta cancha No hay distancia Reglamentaria A Chucarro Tiene que ir más atrás Ahora se dio vuelta Para evitar Ir más atrás Pero no tiene nada Hay que ver La distancia Se tiene que jugar Alrededor De la pelota No solamente Cuando no está En frente La hizo bien Méndez No pudo Se le terminó La cancha Tendría que haber sido Un poquito más ancha Para seguir la jugada Lateral En el ingreso Por allí aparece Por allí aparece Formica Decirle que se siente A ese Por Dios Por Dios Todos lados Hay plomo Ey ¿Qué perdiste Julio? Pará Recién llegaste Del ñoma Y qué perdiste CBC saborizada Siempre CBC La más jugada Pipío Caca He sido objeto De un alevoso atraco Apareció La lapicera Allí metía Esquiabi Arriba Ganaba Bogosian Como casi Siempre Nunca a la altura Hay que sumar Es saber saltar Eso solo no alcanza Por allí Estaba apareciendo Méndez Núñez Se queda dolorido Seguido Núñez Que está dominando Con cierta dificultad Barrientos Hay precisiones En el arranque Se lo llevan por delante Ambrosi Lo bajaron Falta armada El árbitro dice Que es indirecto Y el verde Se viene Newell Ya se viene Esquiabes Ya se viene Insaurralde Frente de la pelota Está Bernardi Cerca del punto Del penal Detrás de él Aparece Insaurralde ¿Dónde está Giabin? Acá No me ves Ahora sí te veo Gracias Y llega El centro El despeje Había sido De Braguieri Estaba metiendo Roseli And now Saque desde el arco Para Central Sin cambios Y tampoco hay permutas En la fórmula Con que va a trabajar En este segundo tiempo Newell De la manera Como se va a mover Rosario Central Sigue defendiendo Con tres El equipo Que es local Está defendiendo Con cuatro Rosario Y naturalmente Central En la mitad De la cancha Donde empieza A marcar La diferencia Con Méndez Y con Jonathan Gómez Hubo infracción Sobre Núñez Sí Correcta La apreciación Del árbitro Ahí Tiro libre Que favore Esa Central Siempre ha formado La pelota En jugada Detenida Jesús Méndez Estaba dormido Núñez De una jugada Anterior Le va a entrar La pelota Méndez La otra vez Aunque de lejos Fue al aro Como último Aparece Braguieri Para que le alunga Delante de él Allí en el centro Ni Braguieri Ni Burdizzo Saque de denar Motomel La moto número uno En Argentina Motomel Allí estaba El EPG Mientras se prepara Una vez más Insaurralde No podía Méndez El que sí podía Era Paco Ni Alunga El toque fue de Gómez Insaurralde Luchando Con Méndez Insaurralde Es el que estaba ganando Por el día Aparece Bogosia Y de falta Se la dan Tiro libre En terreno Visitante Para Newells Decodificando sonidos Le digo que Newells va a buscar El partido Por así aparece Rosselli A la marca Vanúñez Sigue Rosselli La pelota pasa Por Bernardi El toque fue Para Machuca Intentaba otra vez Rosselli Ya la tiene Méndez Jonathan Gómez Sigue Gómez Allí va Gómez Mangione Uno de los que está En la marca Se acerca a la zona También Bernardi Méndez Que le está Devolviendo la pelota Chisov Méndez Así no Señoras y señores Con ustedes Achucarro 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 Hizo Pero no pudo Estaba Muy atento Jugador De central Barriendo que la pierde Se viene Méndez Méndez Barriendo No lo quiere tocar Otorga la luz Y la ventaja Viene el centro Había sido Desenaya Para Catille Salva Y otra vez Méndez El gestor De esta jugada Ofensiva La toma cerca De la mitad De la cancha Pone la pausa Justa Para esperar La llegada De su compañero Que está habilitado Vaya El sanguero El arquero que sale Se queda enredado En la maniobra Y pelota vuelve A salvar A su equipo Muchos errores En el primer tiempo Nos permitieron pedir Cuatro goles A la gente Le encanta Este tipo de situaciones Por suerte Los errores También los estamos Apreciando aquí En el segundo tiempo Allí viene el centro La zambullida De Banchoni Saca desde el arco Becas Bicentenario Y becas universitarias Para alumnos que ingresan A la universidad En el dos mil diez Núlz va a buscar el resultado Otra vez tratando de presionar Acomoda Acomoda Central se está defendiendo Con sus once jugadores Por Mica A Giammi Con Activo Bobo Cian Bobo Cian Bobo Cian Por Mica Por Mica Por Mica De punta Estaba rechazando Barraguier y esa pelota Se viene otra vez Newells Con Barrientos Allí Cambiando Y salvando A Trossi Sin embargo Ya le tiene otra vez A Nardi El centro Con Mica Mauro 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 La jugada Mejor construida Durante el segundo tiempo Va la pelota para él Tenía el arco a su disposición Que pega mal La empeina La pelota Con su derecha Y la tira sobre El palo izquierdo Del arquero Ahí llega Está bien habilitado Cuando arranca No la para Tuvo espacio Tenía tiempo Como para haber parado Un poco más Perdón, perdón Con Mica otra vez Que se calentó Por el gol Que se marfó Señoras y señores Venía para algo Como sean Allí está Juego Comariando Chucarro La tirada En ataque Se calentó Newells El ingreso El mediocampista Derecho Nahuel Roseli La pelota La tiene Alexis Machuca Para Barrientos Bernardi Si no lo toca Bernardi No vale En el área Ya está Bogosian Por Mica Con él Está Mendes La pelota La recupera Central Rosario Central Es el único Equipo del Pútbol Argentino Al que no le Marcaron goles En los primeros 15 minutos De los segundos De los segundos Martín Estudillo Se viene Central Chisov Chisov La devolución De Paria Lunga Ubicado Con el pie Brom El anticipo Fue de Inza Urralde Nuevamente Chisov Ahora el que no alcanza Es Esquiavi El que la tiene Es Pirata El partido Está Dos a dos El anticipo De Esquiavi Ganaba Paglia Lunga La tiene Gómez Paglia Lunga Gómez Formica Infracción De Méndez Que estaba Amonestado No es falta Se lo lleva Por delante Méndez Ahora Echa siempre Un ojo A Formica Es el jugador Más importante Que ha presentado Nunes Para este segundo Tiempo Vamos con El cambio El primero Que realiza Central Se retira Gervasio Núñez Dolorio En su tobillo Derecho A la cancha Con camiseta Número 18 El mendocino Martín Astudillo 1 metro 85 Para mí Miren al jugador Cuando ingrese Esperen un segundito De frente Ven La camiseta Es rayada Ahora Para que el público Y los periodistas No tengan inconvenientes Un buen diseño Tiene Ven Esto es lo que Uno está pidiendo Tan difíciles de hacer Tan difíciles de lograr Así contado Parece que no El centro De Insaurralde Quiso pero no pudo Bogosian La devolución De Braghieri Ya viene el apuro Para que la tenga Chucarro Motomel La moto Número uno En Argentina Motomel Acomoda en el área Chica Jorge Bron El arquero De central Hemos pasado Los 15 minutos Iniciales De este segundo tiempo La devolución Había sido De Bernard Y a Chucarro Quiere pero no puede El cierre fue De Ambrosi Allí estaba Baglia Lunga Colaborando Mente Chizó El despeje De Juan Manuel Insaurralde Con la presencia De Astudillo Naturalmente Gana altura El ataque Del equipo De central Méndez Asegura con Chizó Quiso pero no pudo Recientemente ingresado Astudillo Falta Protesta Iradamente burlizo Así lo derribaron Todo Munch Va a buscar Porque va a buscar El resultado En área Contrario Bernardi Y Chiavi Por atrás Ogocian Cerca de él También está Por supuesto Que está insaurralde Allí viene el centro Es Chiavi Que viene por atrás El despeje Había sido De burlizo Engancha Quiere pero no puede Mangione Allí el que corre Bernardi Dace el al arquero Para que no se arme de pelote Pegarle de primera Ay Uno tiene que estar En todos los detalles Ambrosi Gómez Hay lateral Que favorece Central No se ha armado todavía El partido Para este segundo tiempo Lo va a buscar Yules Adelanta Bastante Su última línea Como para proponer El juego En cancha contraria Se queda Algunas veces De contraataque Y depende De lo que haga Méndez Que no tiene La colaboración De Jonathan Gómez Hay convenientes En la banda Izquierda Por eso El llamado El árbitro Por eso El ingreso De los colaboradores Está cortado Si me decía Perdón Tiene sangre En su rostro Jonathan Gómez Marcelo La camiseta También Calentón Este Gómez La camiseta La de abajo También Esquiabi Obligado Con el pie El zurdo Sebastián Berata Aquí controla Diego Chizo Méndez Burdizo Se prepara Insaurralde Él fue el que Había devuelto Méndez Que quiso Pero no pudo Por aquí Vi uno Bogosian Está luchando En la mitad De la cancha Bernardi La tiene Méndez Sigue Méndez El que se le estaba Acercando era Barrientos La pelota En poder De Castillejos No está más En poder De Esquiabi El que estaba Atapando la salida Era el propio Castillejos Allí Cruzaba Tragueri Hubo falta Dice el árbitro Infracción Cometida por Jorge Hachucarro Se viene Se hizo El tiro libre Entre la lleva Páquenarunga Para Central Regresó Gómez Allí está esperando Bastudillo Represente de Núñez Medio campista Izquierdo Del equipo De Russo Dime Miguel Bogosian Arranca Bogosian Llega Bogosian Inversión De Atubillo Vuelve a cruzar La cancha Salvo el arquero Perata Se quedan Todos en terreno Contrario Se reiteran Las subidas De Izaurralde De Izaurralde Y de Schiavi Y sueñan Con Bogosian Naturalmente Baja Santiago Silva El chorú Para ayudar Se viene El tiro libre Allí viene El tiro libre Estaba Contra Barrientos Señoras y señores Arriba va Izaurralde Ganaba Esquiavi Que entraba Por atrás Vamos a hacer un pase Vamos a hacer un pase Roseli Que se había quedado Como último Hombre Esquiavi Que quiere meter Chisop Que despeja Roseli Es falta de respeto Que le dieran a pelota A muchos jugadores El prolijo desarrollo De este segundo tiempo La intención es clara De Ayud Quiero buscar el partido Lo deja venir Rosario Pero no tiene la colaboración En la mitad de la cancha Méndez A veces Sale con él Paglia Lunga No participa Jonathan Gómez En consecuencia Esteriliza La salida De contratar Por allí va Chucarro La pelota La controla Bro Esquiavi Por favor Por favor Por favor Por favor Mirá si la alcanza Mirá si la alcanza Lo cierra Mirá si la alcanza Lo cierra Lo cierra Cierra Chisop Upa Uy Se suicida Joaquín Y saurralde Y saurralde Que se hace una 15 Tobillo Esquiavi Chisop Que había cabellado Era Paglia Lunga Uy Uy Va Barrientos Amarilla Siempre El primer amonestado Barrientos ¿No? Hay una patada Voladora Terrible No es que va No es que va a buscar La pelota Y hay un exceso De fuerza Va a golpear Va a golpear Al adversario Te digo Cerca de la roja Que de la amarilla Para mí Discúlpeme J.R. Que me haya metido Barrientos Lo quiere buscar A Chucarro ¿Usted me perdona? Borrica Perdónme tantas cosas Bueno Marcelo Se ha estacionado Se ha estacionado Este segundo tiempo Califica este partido Como si estuviese en la tribuna ¿Qué diría? Segundo tiempo Un Bodrio No Eso desplatea Segundo tiempo Un Bodrio Después de haber entregado Un primer tiempo Apasionante Este segundo tiempo A pesar de que Newells Lo va a buscar Lo hace sin línea de juego Y la contra De Central Tampoco tiene Juego atildado Que tenga volumen En la mitad de la cancha Es al pelotazo Señoras y señores Se viene Newells Acompañan a Chucarro Y Bogosian Por allí está metido Panjoni A Chucarro Zagueri Méndez Allí está intentando Celaya El toque había sido De Atudillo Allí Perdón En la mitad de la parte Pega en su brazo Concretamente en su codo Y eso es lo que Señala el árbitro Que fue intencional Esa mano De jugador El jugador El jugador El jugador El jugador Barbiento Por allí aparece Chizzo Se la afana Y muy bien A Chucarro Sigue a Chucarro Si la llevaba Con enorme potencia Ahí sale Ahí va a Chucarro Buscar la pelota A ver Sale el jugador Se lleva la pelota Se lleva la pelota Fue con toda la potencia Va con toda la Le cobró potencia Fue con toda la fuerza A Chucarro Fue limpiamente Lo perdió Chizzo Que ahora Está caído De la vida Fue bien a buscar Esa pelota A Chucarro Que ha trabajado Con generosidad Ahora lo hemos visto Pelear con toda su potencia Sobre la franja izquierda Lo hizo Casi todo el partido Sobre la derecha Es el encargado Casi siempre Del centro Para Bogosiano No se va a buscar El partido Pero sin línea De fútbol Lo deja venir Rosario Pensando en que Méndez Le puede generar Le puede pensar Un contraataque Que hasta ahora No ha llegado Hay que seguir Con atención A Schiavi Porque Me parece Que ha sentido Alguna molestia En la zona Que lo ha tenido Al borde De no poder jugar Este partido Ha hecho un enorme esfuerzo Tenía un compromiso Enorme Con la camiseta Con su gente Con la pasión Y por eso Rolando Schiavi Está jugando este partido Momentáneamente Con 10 jugadores El equipo de Central Ya está En condición De devolver Diego Chisov Ya está Chisov Otra vez Se prepara Se prepara para devolver Por Liso Se había apoyado En los hombros De Achucar Por eso La siluatina Que escuchan De fondo Mangione Achucar Achucar Un par Señoras y señores Marriendo Se acomoda La pelota Pero habitualmente El que le pega Es Bernardi Ahí la capa De Achucar Y allí Es la infracción Y es tremendamente Potente La llegada Para buscar El juego aéreo De Ñull Que ha hecho Tantos goles De esta manera Sueña Esquiabia En el área El que no pudo Fue con Gociar El remate Había sido De Roseli Se renueva Ahora La jugada Con pelota detenida Pero el tiro de China Tiene a la derecha Siempre para Neubels El que le va a pegar Es Fórmica Se acerca Neubels Chiavi Bogosian Van Sueña Esquiabia Que fue el que había Cabeceado Bernardi No le pega Bernardi afuera Allí viene el centro Se renueva El tiro de China De la derecha Que es para Neubels Pero antes Vamos con el cambio Se viene a la cancha Con el ocho Franco Dolci Se va con el dos Alexis Machuca Allí viene el centro Bogosian quería pero no podía Bernardi que estaba Empujando Así le queda Dolci La primera que tocó Fue al aro No 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 volvía 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 Estaba volviendo Marriento Ingresó recién Para provocar Para buscar Este rebote Estaba volviendo El jugador De Neubels De modo que Es acertada La decisión Cobró Fuera de juego Del arma En una producción Integral De fútbol Para todos Estamos viviendo El superclásico De Rosario El partido Está dos a dos Y Bambi Sigue siendo El único puntero Que tiene este campeonato Allí va Banchoni El medio campista Izquierdo Banchoni Boncian Que va Gana Brom Bambi 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 Por el pecho Ceralla Se la puso Castillejos Méndez La pelota Es de central Se acerca Chizot Para recibir Vamos con la variante Es la segunda En Rosario Central Se retira Con camiseta 19 Emilio Celaya A la cancha Con camiseta 27 Leandro Gurrieri Que ya le marcó Dos goles A Newells Uno en cuarto De AFA Otro en reserva Allí Se detenido De Quina Y se hurra el de Es el segundo cambio Que mete a central Uno solo Dice Se va a venir El segundo Va a entrar Quiroga Vamos a ver Esquiabit Vamos a ver Está cada vez Caminando con más Dificultades Que algo Ya le va a entrar A la pelota Méndez Así sigue Al centro de Méndez Quieren Pero no pueden El despeje Cuando estaba luchando El primer área El jugador Bueno se paren Se paren Se paren Se paren Está muy caliente Por eso Se paran A ver La decisión Del árbitro Se acercan Para separar Muy pocos De buena intención El resto Para meter Un manotazo Para aprovechar La circunstancia A ver Un amonestado Vi El otro No Uno fue Astudillo El otro El otro Me parece Que fue Franco Dolce Lo que había intervenido En la jugada Era barbito Si estaba Un amonestado No acertó Con el agresor Se viene Quiroga A la cancha Juan Quiroga Que tiene la casaca Tres Se va Con el veintiuno Leonel Banchioni Vas a dar igual Como mediocambista A veces es lateral Este muchacho Quiroga Si Es lateral Por izquierda Pero también juega De volante Por izquierda Allí estaba Luchando Castillejo Se viene El lateral De Astudillo Castillejo Por ahora Es el único Que está En el área Pagliarunga Intentando Y colaborando Gómez No hubo infracción Esto se transforma Ya que desde el arco Plan de ahorro energético Ya entregamos Más de nueve millones De lámparas De bajo consumo Ministerio de Planificación Federal Presidencia De la Nación Se viene Formica Cuando la agarra Formica Crecen las posibilidades Para Newell En el centro Formica Controla Brown Cuando venía Apurando Solitariamente Joaquín Bocosian Otra vez Castillejos Chisop Tapa La salida Barriento Sigue Chisop Obligado Con el pie Brown Barriento Solitariamente Viene a presionar Le pegó Con la de palo No pudo alcanzar Dolce Esa pelota Desde el arquero A los armadores Imprecisos En la búsqueda De cualquier compañero Roseri Esquiabi Isa Urralde Corre Castillejos En soledad Chisop Castillejo Pierde con Isa Urralde Burdizo La pueden bajar Por favor Isa Urralde A Grialunga A Chucarro A Chucarro Méndez Méndez El toque de Pagliarunga Y después Asturillo Y ahora Chisop Viene Castillejos Gana por la enésima vez Isa Urralde Este es Méndez A su izquierda Lo tiene Solito Rabir Gómez Se la estamos jugando Con Pagliarunga Pagliarunga Y en el rebote La estaba Metiendo Esquiabi Y fue para la infracción A Braguieri Y esto vale Siga 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 Juancito Quiroga Y va Quiroga Sigue Quiroga Sigue Quiroga Sigue Quiroga Sigue Quiroga Pero que ya no Transitaba Con la misma frescura Del primer tiempo Ahora Quiroga Es la alternativa Para ampliar Para jugar con todo el ancho Del terreno de Sencillo Cuando termine este partido Boca gimnasia Conde Paoli Yapo Y después desde Mendoza Godoy Cruz River Con Cinca Y Cordó Gervasi Colabora en el primer partido Y Saúl en el segundo La pelota en poder De Newell's Old Boys Y es para que esto Se termine Miran permanentemente Falcionir ahora Y va a entrar Insaurralde Lo desestabilizaron A Bogosian Por ahí va Dolce La pelota la tiene Bernardi El que lo persigue Es Castillejos Intenta Roseli Buscando sobre el área Bogosian Bogosian Chisof Que no quiere Lola Por allí Roseli Apura Castillejos La devuelve Bernardi Allí aparece Achucarro Bernardi Y Tiro de esquina De la derecha Para Newell's Mirá Luquetti Lo va a ayudar A Bron Con las dudas Fórmica Para entrarle Esa pelota Ya sé Que está aquí Aves Que está Insaurralde En el área Que acompaña A Bogosian Allí viene el centro Insaurralde El arquero Se llama Bron Venía otra vez Para Castillejos Correcto El anticipo de Roseli Que había quedado Como el último hombre Allí viene el centro Y arriba Gana con mucha seguridad Otra vez El arquero centralista La salida es con Paglialunga Son situaciones para Son situaciones para el lucimiento De Brown El arquero De todas formas El que está buscando el partido Es Newell's Gómez Esquiavi Quiroga Roseli Bernardi Sigue Bernardi Por Mica Por Mica Por Mica Dolce Ya tranquiliza Braguiela Miren donde estaba jugando Gómez Más allá de la actitud De colaborar Nuestro compañero No da más Se viene Denning A la cancha Emanuel Denning Que va a reemplazar Al 10 Mauro Formica Otro delantero ¿No? Si Formica Trabajó bien Fundamentalmente En el primer tiempo Decayó mucho En este segundo periodo Coloca un delantero Más Tiene que ir a buscar Naturalmente Está perdiendo Dos puntos Null Sol Boys En la búsqueda Del campeonato Claro Que se expone Un contraataque Pero tiene que seguir Buscando el partido Sancini ya metió Las tres modificaciones Se guarda una El técnico De central Para después de los 40 Cuidar este empate Solamente Dos goles en contra Ha recibido Jorge Brown En todo el campeonato Esquiabi Roseli Roseli Sigue Roseli La pide Bernardi Prefiere asegurar Con barrientos Luego del espeje Castillejos El solito El solito El solito Y así no se puede Es muy difícil Salvo que lo tenga El solito Solito Si a Maradona Digo sí Como si Es un defensor La tiró al gol Está evitando Que la pelota Salga Brown El central Está esperando Simplemente algún error En la última línea De Neuls Espera Gurrieri Lo buscan por fin Quiroga 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 Teni Señoras y señores Manfield 35 Neuls Orboy 33 Casi 41 Sí Dígame Tercera variante En Rosario Central Se retiró Gonzalo Castillejos A la cancha Con camiseta 32 Adrián De León Allí la pelota La tiene Bernardi La manera más linda De ganar un clásico Como este Es un gol Sobre la hora Que nos hallo Con la mano Allí Méndez No promuevo Ese tipo de gol Simplemente Es una reflexión Señoras y señores La pelota La tiene Newells Lucas Bernardi Cambia para Inza Urralde Delante de él Está Quiroga Asegura Asegura Con Schiavi Encuentra Espacio Pero no puede Gómez Él mismo Está recuperando Esa pelota Si va Gómez Asturillo Está delante De él Gómez Se quiere jugar La heroica Gómez En qué Dios Te metiste O sea que no Pase nada aquí Quiroga Quiroga Le salvó Méndez Se desespera O me da Impresión Sencini Dificultades en Méndez Señoras y señores Barrientos Bernardi Bernardi Allí estaba Intentando A Chucarro Aquí está Chucarro No le quede espacio Nace de lujo Para Bogotá Porque no podía Hacer otra cosa La perdió Quiroga Allá está El pelotazo De Burdizo Schiavi Schiavi A mitad de camino Se quedaba De León El recientemente Ingresado Bernardi Si está terminando El partido Y la pelota La tiene Newell Denny Sigue Denny Ambrose Cede Este es Lateral En ataque Sin la prolijidad Del primer tiempo Añuel Va a buscar Su resultado Bernardi En el ingreso Quiroga Está En el área Chucarro También Bogotá Sale Para buscarla Saca Su marcador Dolce Lateral Defensivo No sé Si siempre Es bueno Llevarse Al marcador Teniendo en cuenta Que el que lo hace Es Bobociano Será que no tiene El equipo de Newells Jugadores Que sepan En el lateral Meter con la mano Dentro del área Se van a recuperar Tres minutos Bueno ¿Cómo estás Vitti? Pará 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 Negro El 20 Quintero Pará Señoras y señores Allí está Silva Gurrieri Gurrieri El que no presiona Es Quiroga Y él está Recuperando A Chucarro Y él está perdiendo Gurrieri El toque de Méndez Sigue Gurrieri En el área Está esperando de León Kiabi Pero lo chingó La pieza Mirá el paro derecha Kiabi ¿Se hace acá ahí? Espera Espera Lo toco de la camiseta Mirá 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 Lo sirvan No ¿Quién es el asistente? Casas ¿Y el juez? El juez estaba cerca El juez vio El juez vio la doble maniobra Gurrieri Tengo un tipo acá en la platea Insoportable Me tiene podrido ¡Ay, ay, ay! Estiabi Marcaba de León Por allí corre a Chucarro Sigue a Chucarro No sigue más a Chucarro Roseli Perata Pogosian La estaba pidiendo a Chucarro Que le pegó Es Dolchi Sáquete del arco Ha tenido años un camino Desde el ingreso de Quiroga Que no ha transitado Por la izquierda Perdió la marca Rosario Central Que dice el sector La Quiroga no lo han visto Y aparece siempre solo Ya le entró Una vez más Insaurralde El despeje ahora fue De Burdizo Insaurralde A mitad de camino Se quedaba De León Roseli Las últimas posibilidades Para Newles Que intenta alcanzar Y no puede A Banfield La revienta Chiso En la próxima Banfield local Frente a Racing En la próxima Newles visitante de Colón Estas desprolijidades Han sido la característica De todo el segundo tiempo Muy mal jugada Roseli Allí mete Roseli Quiere barrientos Saque desde el arco Ni hablar de esta última Se adelantó en el terreno Newles Pero sin ningún criterio Quedó muy pegado A su línea de volantes Es el único Jugador que podía haber Cambiado el rumbo Que fue Bernardi Bien repregado Formica no gravitó Durante el segundo tiempo De modo Que el adelantamiento No le sirvió Hasta ahora Muy fuerte Se encontraron Quiroga y Chiso La pelota es de Newles Señoras y señores Menos de 30 segundos Lo van a matar a De Leon ¿Verdad? Sí señor El quinto en central Esta es la última Van a 15 segundos Baja todo Central Baja Silva Baja el Seba Fernández Servite ayuda James Rodríguez también Frente a la pelota Bernardi Tiempo cumplido Bernardi En qué aviquería Pero no podía El despeje El remate De Dolce se termina Señoras y señores Esto se termina Es claro Y creo que va a buscar La pelota Señoras y señores Panfield Es el único puntero Que tiene este campeonato Tiene 35 Le sacó Dos puntos A Newles Acaban de igualar Newles y central Dos a dos Y ya se viene Boca Gimnasia Daval A Newles Voz Pintar Correo